¿Qué es lo que dijimos? Bueno, lo que dijimos, nosotros estamos fuertemente apostando que la COP25 no solamente tiene como foco la mitigación del cambio climático, sino que también la adaptación y la incorporación de la reducción de riesgo de desastre. Creo que cualquier materia que llegue involucrado este concepto y que va a indicar que el mundo no solamente tiene que reducir el efecto invernadero por los gases, sino que también tiene que adaptarse al daño que ya se ha producido. Y es por eso que la experiencia de adaptarse al daño que ya se ha producido es muy importante de lo que podamos nosotros captar de la sociedad civil en sus distintos ámbitos para poder recibir esa información e ir incorporándole a la decisión final. Yo creo que también se dijo en esta sesión que ya llevamos muchos años hablando del tema, pero nos sentimos más cómodos cada vez más con el concepto de reducción de riesgo de desastre. Y es el momento de ir aplicando y vamos a tratar en la COP25 de que las decisiones que se tomen ahí no queden en una frase o en un concepto, sino que se aterricen en cosas concretas que permitan identificar claramente qué es lo que se debe hacer y cómo lo deben hacer los países. Yo creo que por un lado lo que falta es que cada país como que desarrolla sus propias iniciativas y lo que corresponde es compartirlas con el resto del país. Por eso que nosotros después de desarrollar los factores subyacentes estábamos convencidos que era una iniciativa que debía ser conocida por el mundo porque creemos que hizo un aporte sustancial en la mayoría de las comunas del país. Ya hayamos más de 170 comunas y esperamos tener las 345 comunas con todos estos antecedentes, los factores subyacentes. Y ustedes, como sociedad civil, nos pueden ayudar en cómo se prioriza de acuerdo al desarrollo que tiene cada una de estas localidades y que ustedes están recibiendo la información, update de lo que ahí ocurre y que se pueda aplicar para tomar decisiones al respecto. Gracias por ver el video.